Bueno, aquí estoy. Después de haberos prometido que contestaré a todos los whatsapp en cuanto pueda, voy a hacer el vídeo dedicado a la clienta que me pidió por favor que hablara del tema de las mastectomizadas. Creo que estamos en un momento en el que el cáncer es algo que hay que darle esa prioridad porque habemos muchas que lo hemos pasado, incluida yo, pero el cáncer de mama es algo que se está llevando por delante a muchas mujeres. Afortunadamente está evolucionando mucho la medicina y muchas se salvan. Yo os voy a enseñar lo que yo tengo en sujetadores para mastectomizadas. Trabajo la marca Leonisa y hasta ahora yo trabajaba uno muy sencillito que os lo voy a enseñar. Mirad, es un sujetador muy sencillito que lleva todas las aberturas, os las enseño, para meter las prótesis. Pero afortunadamente a fuerza de ser pesadas y de seguir preguntando, oye, algo más bonito, algo más bonito que podáis hacer, nos han hecho un sujetador que realmente es bonito dentro de lo que hay y de para lo que es. Mirad, han hecho un sujetador en mediana, grande y XL que es como una camiseta. Mira, si queréis me lo pongo para que lo veáis. Lleva una puntillita extra aquí para que no se mueva nada y viene preparado, como veis, preparado para que metáis la prótesis. Este yo lo tengo ahora bastante destallado porque por desgracia hay muchas mujeres con este problema. Lo tengo en carne, perdón, en crudito y lo tengo en negro. Que además hace el efecto ese de un amago de camisetita. Mirad, ahora aquí yo que voy de blanco para que veáis cómo queda. Es lo que tengo dedicado a todas estas mujeres luchadoras, las que hemos pasado por ese bicho indecente, las que hemos sobrevivido, como es mi caso, aquí estamos peleando. Yo siempre digo que seré una luchadora hasta que me muera. Pero que sepáis que también hay cosas monas para la gente más tectomizada. Un beso para ti, cariño.